¿Qué hay Nakamas? El día de hoy continuaremos con la historia de un mundo donde los humanos deben protegerse de los Kaius que amenazan a la humanidad. Recuerden que si el video tiene mucho apoyo, traeré la siguiente parte lo antes posible. Pero sin más que decir, comencemos. Iniciamos con la sala de control informando que hay reacciones de Kaius en muchos lugares y todas pasan del 9 de fortaleza, teniendo a los Kaius enumerados 11, 12, 13, 14 y 15. Al ir con la Kaiu número 15 le dice a Kikoru que al fin la encontró. Por su lado, Okonogi queda impactada, pues 5 Kaius con ese rango de fuerza sobrepasan la capacidad de las fuerzas de defensa. En el campo de batalla, la Kaiu número 15 lancha un poderoso ataque desde su boca, eliminando a 6 miembros de la tropa, aunque Kikoru logra esquivarlo. La Kaiu vuelve a la normalidad y le dice a Kikoru que sabía que podría esquivarlo. En eso, Narumi se comunica con todos. Ya veo lo que pasa. Hoshina, mi tonta aprendiz, a Shiro y yo. Estos malditos quieren dispersarnos, para eliminar nuestras fuerzas principales. Al ir con Itami, cree que la situación es peor de lo que pensaba, pues normalmente se necesitan varios capitanes para derrotar a un solo Mega Kaiu. Por su lado, Narumi se comunica con Kikoru y le informa que no enviarán refuerzos, así que debe enfrentar al Kaiu por su cuenta. A lo que ella piensa, en situaciones de vida o muerte, siempre vino alguien en mi ayuda. Nunca fui yo la que derribara al Kaiu poderoso, siempre lo hizo otra persona. Kikoru llama a su maestro tonto, pues ese fue su plan desde el inicio. Sin más, esta usa todo su poder liberado, llegando al 84%. Esta designa un radio de 500 metros a su alrededor, y le pide a los pelotones que se encarguen de los Kaius residuales. Esta se prepara para iniciar, viendo a la Kaiu número 15, mientras piensa, esta vez no hay nadie, ni la capitana Shiro, ni el tonto de mi maestro, ni siquiera Kafka, todo depende de mí. Kikoru informa que comenzará la eliminación del Kaiu número 15. En respuesta, la Kaiu se burla, comentando que iniciará la eliminación de Kikoru Shinomiya. Esta intenta patear a Kikoru con un rápido movimiento, pero ella logra esquivar la patada, pensando que no debe dejarse intimidar. Esta contraataca con rápidos movimientos, usando sus formas de la 1 a la 4, pero no logra causarle ningún daño. La Kaiu sigue atacando y Kikoru apenas puede esquivarla, pensando que tiene miedo y un solo descuido la hará morir. Aún así, sabe que debe seguir atacando. En eso, usa los propulsores del traje para evitar un ataque mortal, pero la Kaiu no le da tregua, y conecta un fuerte golpe que Kikoru apenas logra bloquear. Sin embargo, es arrojada contra un edificio, reportando que su escudo fue destruido. En eso, la Kaiu transforma su brazo en una enorme hacha creada con escombros, asegurándole que no podrá dañarla con su pequeña hacha y sus débiles ataques. Sin más, esta ataca por todos los flancos, pero en el último momento, Kikoru logra esquivar el golpe. En la sala de control, Kuruzu le reporta a Itami que si sigue así, Kikoru podría morir. Itami cree que no pueden perderla, ordenando bajar las defensas para enviarle refuerzos. En eso, Kikoru les pide que esperen, pues si lo hacen, el Kaiu número 9 los atacará, así que ella se encargará porque ya casi lo logra. Al decir esto, Kuruzu ve impactado que el poder liberado de Kikoru aumentó hasta el 88%. Al ir con ella, comenta que está a punto de alcanzarla, viendo delante de ella la silueta de su mamá lista para pelear. Tenemos un flashback. Kikoru le cuenta a Narumi que a veces ve la silueta de su mamá cuando lleva el traje del Kaiu número 4. El capitán le explica que eso pasa cuando usan un arma enumerada que alguien más usó. Aún así desconocen las causas, pero algunos creen que es por la memoria del Kaiu usado en el núcleo del traje. A lo que Kikoru piensa, los recuerdos de mamá están en este traje. La he perseguido, pero nunca he podido alcanzarla. Sus ataques son rápidos, precisos y poderosos. Al volver, ella cree que hay una distancia con su mamá, pero está a su alcance. La batalla continúa, estando en la imagen de su mamá junto a ella, y a pesar de que no puede igualar sus movimientos, poco a poco comienza a seguirle el paso, pensando, desde que era pequeña he estado siguiendo los pasos de mi mamá. La superaré y no algún día, lo haré ahora mismo. Kikoru con rápidos movimientos comienza a golpear a la Kaiu con su hacha, pero esta logra minimizar los daños. Aún así, piensa que algo cambió. En la sala de control, reportan que Kikoru llegó al 93% de poder liberado. A lo que Kikami piensa que lo logró, y alcanzó a Hikari. Al volver, Kikoru usa su técnica corte de golondrinas gemelas, logrando cortar a la Kaiu en varias partes, descubriendo dónde está su núcleo. Pero a punto de acabarla, la Kaiu se ríe, pues ha liberado una especie de red, dejando a Kikoru paralizada. En la sala de control, informan que sus gráficos mentales son un desastre, a lo que Kuruzu se da cuenta de lo que pasa, informando que es un ataque mental. En el interior de Kikoru, la Kaiu le pregunta por qué está tan desesperada por ser fuerte, a lo que ella dice que es para proteger a las personas que le importan. Pero la Kaiu grita que son mentiras y le pide ser honesta con ella misma. Kikoru se ve como una pequeña e indefensa niña, mientras la Kaiu le pregunta si ella sabe por qué quiere ser fuerte, a lo que Kikoru llorando dice, Quiero ser fuerte porque quiero que todos estén orgullosos de mí. Quiero escuchar a mi mamá y a mi papá decirme que hice un buen trabajo. La Kaiu aparece detrás de ella, estando orgullosa, agregando que ya no tiene que esforzarse tanto, pues sus padres ya no están para elogiarla. Airko y Tami creen que atacaron su lado inmaduro, pero se da cuenta de que no es eso y pide un reporte de las otras peleas. Airko Narumi recibe un fuerte golpe en el costado quedando impactado, mientras el Kaiu prepara un ataque y dice, Lo sé, sé que lees mis movimientos por mis señales eléctricas, pero no puedes leer el movimiento del agua. Pasamos con Hoshina, el cual está a punto de ser golpeado por el Kaiu número 12, pero este contraataca dándose un rápido intercambio de ataques, hasta que ambos retroceden. Hoshina piensa que de ninguna manera esperaba estar por detrás en un duelo con espadas. Por su lado, Okonogi reporta que están en desventaja, pues así como el vicecapitán se especializa en acabar con Kaius pequeños, ese Kaiu se especializa en matar al vicecapitán, como si lo hubieran creado para acabar con él. Al oír esto, Itami responde que es justo eso, pues por primera vez en la historia crearon Kaius específicamente para acabar con las fuerzas de defensa. Él cree que su plan es acabarlos con Kaius que explotan sus debilidades, por lo que si traspasan un solo punto podrían colapsar. Esto se ve con el Kaiu número 13, pues tiene tomado por el cuello a un mal herido Ikaruga, mientras Shinonome está en shock y cae en la desesperación, pues su poder y movilidad son totalmente diferentes a las de cualquier Kaiu con el que luchó, y no puede hacer nada. Pero recuerda cuando el capitán Arumi la nombró líder de pelotón. Sin más, esta se levanta y se prepara para atacar, gritando a Ikaruga que se teje, llegando al 73% de poder liberado. Ikaruga con una patada se libera del Kaiu, y se aleja justo a tiempo, para que Shinonome dispare todo lo que tiene. Aún así, esto no le hace nada al Kaiu, y corre golpeándola en un costado destruyendo su torreta. Además, impacta contra unos escombros, pensando, quería que el capitán me mirara, pero solo era una soldado más para él, por eso seguí mejorando, hasta que me nombró líder de pelotón, y me pidió que le mostrara de qué era capaz. Esto me hizo feliz, fue la primera vez que me llamó por mi nombre, y reconoció mi capacidad. Al volver, el Kaiu la golpea y le impacta contra un edificio, pensando que para ella es imposible ganar, pero está segura de que él podrá hacerlo. Ella cree que no debería pensar así, y ya en el suelo reporta su situación a todos. Soy la líder de pelotón de la primera división, en mi deber defender este país con mi vida, sé que está mal que piense esto, pero no quiero morir. El Kaiu llega y la golpea, pero voltea hacia un lado estando confundido, viendo que Kafka ha llegado y la salvó, a lo que este con una cara de furia dice, mis disculpas, líder de pelotón Shinonome, sé que me ordeno permanecer en la retaguardia, pero lo siento, ya no lo soporto más. Cinco días antes de iniciar la guerra, Kikoru le pide a Kafka que pase lo que pase, ni se le ocurra ir a ayudarla, pues le agradece las veces que la salvó, pero sin importar lo poderoso que sea el enemigo, esta vez ella misma lo derrotará, por lo que debe confiar en ella, y asegurarse de reventar a los enemigos que se le crucen. Al volver, Kafka se transforma en el Kaiu número 8, liberando su enorme poder, y levantando los escombros a su alrededor. A lo que Kikami piensa, Kafka y vino, la estrategia original es que reservaras sus fuerzas para la batalla con el Kaiu número 9, pero en estas circunstancias era inevitable. Al volver, el Kaiu número 8 se acerca al Kaiu número 13, pensando que puede sentir el inmenso poder de diversos Kaius. Este siente la situación de Kikoru, pero ella se sorprende, al escuchar como le dice que no irá a ayudarla, porque confía en ella. En eso, los músculos del Kaiu número 13 aumentan considerablemente, llegando a su fortaleza a 9.2, mientras se prepara para correr. Sin más, se lanza a toda velocidad, pero sorprendentemente, el Kaiu número 8 detiene su ataque con una sola mano, y muy serio comenta que lo reventará en pedazos. Kafka lo golpea con todo en el estómago, causándole un grave daño. A lo lejos, la Kaiu número 15 siente esto, pensando que el Kaiu número 8 está a otro nivel, por lo que se necesitará a más de uno de ellos para acabarlo. Aún así, primero debe acabar con esa molestia. Sin embargo, se sorprende al ver a Kikoru, pues a pesar de estar lastimada, se ve muy tranquila y serena. La Kaiu se lanza a atacarla, pero Kikoru con un rápido movimiento de su hacha se adelanta, y la corta en el pecho. Este intenta con su ataque mental, pero confundida no entiende por qué no funciona. En su interior, la pequeña Kikoru comienza a llorar, pues quiere ver a sus papás, disculpándose por no llegar a tiempo. Al oír esto, la Kaiu le da la razón, pues no tiene sentido seguir si sus padres no están para alabarla, a lo que Kikoru para de llorar y dice, Te equivocas, yo igual llegué a pensar así, pero estaba equivocada. La Kaiu preocupada voltea, pues notó que Kikoru miraba algo, siendo Kafka el que está viendo a Kikoru con una sonrisa, pero no solo es él, también están todos los miembros de la tercera división. Ella comenta que quiere ser una digna compañera para ellos. Además, para su tonto maestro y todos en la primera división, quiere ser una alumna digna. Ella comienza a caminar, mientras dice, Mamá, papá, me uní a las fuerzas de defensa, y hay muchas personas que quiero que me reconozcan, los echaré de menos, pero seguiré adelante. Esta toma su hacha de combate y le dice a la Kaiu número 15, Soy Kikoru Shinomiya de las fuerzas de defensa de Japón, y te acabaré. Ella vuelve en sí y con un rápido movimiento ataca a la Kaiu, con su técnica rompeolas, logrando dañarla en el pecho. La Kaiu enfurece, y ataca con sus enormes hachas de escombros, gritándole que muera. Aún así, Kikoru evita el ataque y llega a ella, dándole las gracias por mostrarle cuáles eran sus debilidades, pues gracias a ella ahora es más fuerte. Sin más, la corta en varios pedazos, usando su técnica en vestida Daruma por 10. Kikoru ve la cabeza de la Kaiu volar, pensando que todo terminó, pues aplastó su núcleo. Sin embargo, comienza a ver los recuerdos de la Kaiu. Vemos a una pequeña Kaiu, la cual llama a papá al Kaiu número 9, y le pregunta si la quiere, a lo que este dice, Ah, quererte, te cree para derrotar a Kikoru Shinomiya, use como base los recuerdos de su padre, para recrear sus habilidades de batalla. Por eso, cuando me demuestres que eres más fuerte que ella, te voy a querer. Tiempo después, la Kaiu vence a otros Kaius, y cree que no perderá con una chica tan débil, preguntándole al Kaiu número 9 si ahora la quiere, a lo que él dice, te di una habilidad especial, cuando aprendas a usarla, te voy a querer. Tiempo después, ella logra dominar esta técnica, comentando que está lista para matar a Kikoru Shinomiya, pero él comenta que como dijo antes, si mata a Kikoru Shinomiya, definitivamente la va a querer. Al volver, Kikoru está parada frente a la cabeza de la Kaiu número 15, la cual comienza a llorar, y dice, Sabes Kikoru, al conectarnos me di cuenta de que tu papá era estricto porque te quería, pero mi papá solo me ve como una pieza que puede usar. Papá, estoy muriendo, pero a pesar de esto, no vas a mirarme, ¿verdad? Al decir esto, ve la silueta de su papá, y como no le presta atención aún en su estado. Al ver esto, Kikoru cree que no puede simpatizar con ella, pero matará al Kaiu número 9 también por ella. Al conarumi, está saliendo de unos escombros y oye a su alumna. Ahora te toca a ti, maestro bobo, demuéstrame todo lo que puedes hacer. El capitán sonríe y levanta su peinado, comentando que es atrevida, pero le mostrará cuál es la diferencia entre ellos a su discípula tonta. Tenemos un flashback, Narumi está en el suelo después de ser derrotado por Isao, pidiéndole que le muestre sus habilidades, pues no quiere habladores incompetentes, a lo que su yo del futuro dice, Después de todo, yo nunca pude vencer a ese maldito viejo ni una sola vez. En el presente, Narumi con un rápido movimiento a corta distancia con el Kaiu ya está por atacarlo, pero este da un salto y evita el ataque. El Kaiu comenta que sabe que el Kaiu número 1 no veía el futuro. En realidad, solo leía las señales eléctricas de su oponente y anticipaba sus movimientos. Aún así, no puede anticipar elementos no vivos. El Kaiu ataca con una ráfaga de misiles de agua, pero Narumi con un rápido giro desvía los ataques. Aún así, el Kaiu lo captura agregando que conoce sus técnicas, pues las vio en los recuerdos de Isao. Sin más, lo golpea con todo mandándolo a volar, impactándolo contra un muro. El polvo se disipa y Narumi está recargado en la pared, a lo que el Kaiu dice, Me decepcionas, pero te diré las palabras que hay en mis recuerdos en nombre de Isao. No necesito a un incompetente, así que puedes morir. El Kaiu prepara un vacío ataque con agua, sin embargo, se oye un disparo. Este se pregunta si le dio, pero cree que fue casualidad, pues solo lo rozó. Por su lado, el capitán está de rodillas y le pide a Isao que no lo mire así. Delante de él ve la silueta de un enorme Isao que está detrás del Kaiu, comentando que está listo para darle una paliza. Sin más, ataca al Kaiu con un rápido movimiento, logrando cortarle un brazo con su bayoneta. El Kaiu queda impactado, notando que algo extraño pasa, pues sus ojos han cambiado de un vello rosado a un intenso verde, algo que en los recuerdos de Isao nunca pasó. El Kaiu vuelve a atacar con sus misiles de agua, pero Narumi dice, Puedo verlo. Usas un ataque como señuelo para ir por mis piernas. Además, te defenderás con 5 esferas de agua, mientras te preparas para atacar. No necesito incompetentes. Esa fue la primera vez que me derrotaron y dolió. Quería hacerte tragar tus palabras y conseguir resultados. Me convertí en el número 1, pero nada de eso parecía sorprenderte. Además, envejeciste. Te retiraste de tu puesto y dejaste de estar ahí. Al volver, el Kaiu ataca, viendo a Narumi a Isao, preguntándole cómo pudo ganarle y desaparecer, ya que no fue justo. Este daña al Kaiu una y otra vez, a lo que este es incapaz de prevenir sus ataques. Y no entiende cómo Narumi anticipa todo, pues creía que sus visiones solo eran un truco barato. A lo que el capitán dice, Ese era el Kaiu número 1. Además de señales eléctricas, captó el movimiento de electrones y todo lo relacionado con el entorno. Así puedo predecir lo que pasará como una visión. Literalmente, puedo ver el futuro. Al oír esto, el Kaiu ve a Narumi arriba del enorme Kaiu número 1, teniendo decenas de ojos y la boca cosida. Además, es muy imponente. A lo que Narumi agrega, esta es una habilidad que el Kaiu número 1 no manifestó. Es un poder que yo mismo he desarrollado y adquirido. Sin más, el Kaiu ataca con todo lo que tiene, a lo que el capitán le dice que lo guardó para dejar a Isao Boki abierto, agregando que ya vio su figura hecha a pedazos. Este usa su sexta técnica espada de siete brazos, cortando al Kaiu en varias partes, mientras este suelta un enorme rugido. Tenemos un flashback. Itami llega con Isao estando sorprendido, ya que está entrenando y no sabía que fuera tan constante. Él pregunta si está nervioso porque Narumi está por superarlo, pues da la sensación de que conoce sus habilidades. Isao comenta que él terminará liderando la primera división, pero debe experimentar más victorias y derrotas, por eso debe seguir siendo un muro el cual aspira a superar, así que no mostrará ninguna debilidad hasta que esté preparado. En el presente, Itami le pregunta a Isao si ya lo vio, pues las semillas que sembró han germinado y se volvieron auténticas flores. Al ir con Narumi, le pregunta a Isao qué le pareció, si hizo que se tragara sus palabras un poco. Este Kai rendido iba al horizonte, creyendo que aún con todo eso, no puede imaginar la cara que pondría al tragarse sus palabras. Al mismo tiempo, lejos de ahí, Hoshin está intercambiando ataques con espadas con el Kaiu número 12, pero comienza a ser superado, por lo que piensa, fuerza, velocidad, habilidades de combate, supera al Kaiu número 10 en todos los aspectos, no hay duda, esa cosa es el producto definitivo. Sin más, el Kaiu lo acorrala con un ataque doble de sus cuchillas, a lo que Hoshina apenas se puede cubrirse con sus espadas, pero la potencia del ataque es tanta que se termina partiendo por la mitad. Tenemos un flashback, un pequeño Hoshina escucha como todos alaban a su hermano mayor Soichiro, pues es perfecto en todos los sentidos, a lo que el Hoshina del futuro dice, siempre tuve un hermano mayor perfecto, yo solo era una pobre imitación suya. Al volver, el vicecapitán le comenta al Kaiu número 10 que como dijo, ese Kaiu es el producto final sin duda, y sin duda ellos son el producto defectuoso. Al ver la situación, Hoshina se aleja corriendo, pidiéndole a Okonogi que envía el contenedor número 7, ella entiende y le da las coordenadas de donde van a caer, él ve los contenedores a lo lejos, mientras le dice a Okonogi que no pasa del 83% de poder liberado, preguntándose si es lo máximo que alcanzará con el Kaiu número 10. Él le quita importancia, pues cambiarán de estrategia para vencer. Este al fin llega y toma una enorme espada del contenedor, estando listo para usar su técnica con espada estilo Hoshina, Kotsuchi, a lo que este piensa, me hubiera gustado evitar usar la técnica de una sola espada Kotsuchi, ya que esa es la especialidad de mi hermano. Él recuerda como Okonogi al verlo entrenar notó algo distinto, y le preguntó si trabajaba con una nueva arma, a lo que él responde, así es, si el Kaiu número 9 sabe de mi pelea contra el Kaiu número 10, probablemente encontró la forma de contrarrestar mis técnicas. Si soy incapaz de derrotarlo con el arma del Kaiu número 10 y la espada doble, atacaré con una sola espada. No puedo permitirme perder usando una sola espada. Al volver, el Kaiu se lanza al ataque, pero Hoshina no se mueve, y espera el momento justo para empuñar su espada y atacar con todo. Sin más, este se ve con ropas más ligeras, atacando como un samurái, desenvainando su espada con un solo y rápido movimiento. En el mundo físico, ha logrado cortar el brazo al Kaiu, usando su técnica número 1 con espada estilo Hoshina, tajo oscuro. El vicecapitán piensa que como imaginaba, el Kaiu no tiene una imagen clara de la técnica con una sola espada. Sin más, usa su técnica con la espada número 2, vórtice de viento, logrando perforar el pecho del Kaiu. Hoshina comenta que no tiene el núcleo en el mismo lugar que el Kaiu número 10, pero le quita importancia pues lo cortará hasta dar con él. Este se lanza al ataque usando su velocidad para cortarlo en el abdomen, la espalda, el costado y el cuello. Este último ataque rinde sus frutos, pues al final logra encontrar el núcleo estando en su cuello. De inmediato se lanza al ataque, pero el Kaiu al darse cuenta de esto, se cubre con sus cuchillas frenando cualquier daño. El vicecapitán cambia de estrategia, logrando cortar su pecho y su cuello, al combinar sus técnicas, tajo aéreo y ritmo inverso, mientras esquiva el ataque del Kaiu. Este no para y con la combinación de sus técnicas represalia y tajo oscuro, logra cortarle el brazo, gritándole el Kaiu número 10 que tiene una abertura. Hoshina prepara su técnica con espada número 6, pero queda impactado al ver como el Kaiu adapta una posición para llevar a cabo una técnica de una sola espada. El vicecapitán se lanza al ataque, pensando que no es una técnica que pueda aprender solo observando. Sin embargo, el ataque del Kaiu es más rápido que el suyo, y por muy poco logra cubrirse con su espada, evitando un golpe mortal. Tenemos un flashback, un pequeño Hoshina practica con su hermano, pero es derrotado, así que Soichiro quiere dejarlo por ese día. Sin embargo, Hoshina quiere seguir, a lo que su hermano se burla de él pues cree que es inútil, pidiéndole que entrene más y lo intentarán de nuevo. Hoshina molesto le grita que más le vale no perderlo de vista, porque será mejor que él. En el presente, el vicecapitán está saliendo de los escombros, mientras piensa, no es ninguna broma, he estado perfeccionando estas técnicas desde que era niño desesperadamente, así que no permitiré que me derrote imitándome. Sin más, el Kaiu ataca causándole una grave herida, pues un chorro de sangre brota de él. Este comienza a caer, pero al ver su espada destruida piensa, todavía no, la espada sigue ahí, tengo que tomarla y empuñarla. Sin embargo, al tratar de alcanzarla, ve impactado que el Kaiu le cortó el brazo. Él piensa que si hubiera sido su hermano lo habría vencido, creyendo que si se rindiera todo sería más fácil, pues sería libre por fin. Aún así, no quiere rendirse, aunque ya es inútil. En eso, el Kaiu número 10 lo saca de sus pensamientos, soltando una enorme carcajada, dejando impactado a Hoshina. ¿Qué te parece? Te protegí, más te vale que me alabes. Hoshina recobra la conciencia, dándose cuenta de que todo fue un sueño, y se alegra de aún tener su brazo. Este se levanta y ve que el Kaiu número 10 tiene dañada su cola. Sin más, este le pregunta qué sigue, pues solo se han defendido, por lo que deben atacar. Hoshina se disculpa, pues cree que no tiene la habilidad para derrotarlo, a lo que el Kaiu dentro de él, le dice a un pequeño Hoshina, ¿y qué importa eso? Tenemos a un oponente así frente a nosotros, ¿no es lo mejor? Tú tampoco quieres rendirte, ¿no? Yo soy el puño y tú eres la espada, hagamos lo que nos gusta, disfrutemos del combate. Al oírlo, Hoshina recuerda cómo empuñaba su espada aunque perdiera con su hermano. El Kaiu número 10 agrega que no hizo eso para vencer a su hermano, o porque fuera su única cualidad, ni porque fuera su deber, entendiendo a Hoshina que lo hizo porque se divierte blandiendo su espada, a lo que el Kaiu dice, no quieres parar, ni dejar tu espada, porque te divierte luchar, ¿verdad? Hoshina llega a uno de los contenedores tomando otra espada, teniendo al Kaiu número 10 con su transformación final detrás de él, pensando, estoy pasando por alto lo obvio, la raíz de nuestra motivación, pero mi motivación es, ¿porque luchar es divertido? ¿En serio? ¿Qué mente tan simple? Entonces, Kaiu número 10, al final sí que nos parecemos mucho. Al oír esto, el Kaiu le dice que ya se lo había dicho, y son muy parecidos. Aún así, Hoshina cree que con la habilidad del Kaiu número 12, se adaptará a ellos, aún en ese estado, por lo que solo tienen una oportunidad y si fallan morirán. Este se coloca en posición de ataque, comentando que vayan a divertirse, a lo que el Kaiu número 10 grita que lo harán, liberando el 100% del arma hecha con el Kaiu número 10. En eso, Hoshina comparte la estrategia con él, a lo que el Kaiu cree que no está mal para alguien tan estirado como él, agregando que él se encarga. Finalmente, tanto Hoshina como el Kaiu número 14 están frente a frente en posición de ataque. Sin más, ambos atacan, logrando Hoshina hacerle una gran herida en el pecho, a lo que el Kaiu número 10 piensa que lo primero es crear una abertura, aún si es de una fracción de segundo para destruir su núcleo. Debido a esto, Hoshina se hace con dos espadas más, mientras el Kaiu número 10 sostiene una tercera con su cola. El Kaiu número 12 ataca ferozmente, pero con su nueva táctica logran cortarle los brazos y una pierna. Estos no le dan oportunidad, y siguen adelante usando el corte transversal, pero aún con esto no logra mencerlo, viendo como el Kaiu se dispone a pelear con seis cuchillas. Esto es parte del plan de Hoshina, pues solo quería exponer su núcleo, ya que su verdadero plan es atacarlo con su nueva técnica, y al liberar el 100% de su poder, podrá hacerla. Sin más, lleva a cabo su técnica, la cual consiste en 12 ataques de hipervelocidad concentrados en un solo punto, bautizando a esta técnica como 12 golpes certeros. Su ataque es eficaz, pues deja al Kaiu impactado al ver sus órganos internos expuestos. Hoshina lanza su último ataque con todo lo que le queda, alzando una nube de polvo, pero al dispersarse, sorprendentemente el Kaiu logró detener el ataque con su cola. Aún así, el capitán dice que ha ganado. En ese momento, la cola del Kaiu número 10 se clava en el núcleo del Kaiu número 12, comentando a Hoshina que su papel final fue ser un eslabón en la cadena para hacerlo posible. Este se aleja y comenta que aún siendo enemigos se ganó su respeto, estando el Kaiu en el suelo. Por su lado, Okonogi le reporta a todos que el vicecapitán ha salido victorioso. Lejos de ahí, le reportan a Suichiro que su hermano ganó. Él no está sorprendido, ya que el Kaiu lo retó a un combate cuerpo a cuerpo, por lo que era imposible que le ganara, pues la familia Hoshina puede presumir de tener al mayor genio de la historia con la espada. Su compañero propone mandar un mensaje para felicitarlo, pero Suichiro le pide que lo deje, ya que su hermano lo odia, porque de pequeño lo molestaba por ser un debilucho. Él recuerda cómo mostraba una habilidad que acortaba distancia entre ellos en la lucha cuerpo a cuerpo, por eso lo molestaba para que se desanimara, pero ocurrió todo lo contrario. Pasamos a la zona a cargo de Mina, donde está el Kaiu número 14. Un miembro reporta que el Kaiu se mueve de forma irregular y no pueden interceptarlo, además está causando muchos daños en la ciudad. Todos los miembros de la tropa se centran en él y le disparan todo lo que tienen, pero no le hace nada, pues el Kaiu forma un escudo a su alrededor. El líder de escuadrón Takao cree que no pueden lidiar con él, en eso escucha la voz de Mina, la cual les pide que sigan disparando y lo atregan a donde está, pidiéndole al equipo científico que encuentren un patrón en sus movimientos. Finalmente ella aparece a lo lejos, con su enorme arma montada en su tigre, comentando que todo irá bien y pueden hacerlo, pues ahora es su turno de disparar y acabará con él. Tenemos un flashback, Mina junto con Kafka están por hacer el examen para las fuerzas de defensa. Él cree que es lógico estar nerviosa, ya que es una prueba difícil y es difícil pasarla a la primera. Aún así no deben rendirse, pues si caen 7 veces se levantarán 8, además deben cumplir su sueño. Tiempo después, llegan los resultados siendo Mina aceptada, pero Kafka ha sido rechazado otra vez. Él cree que es una lástima, ya que es la vez que más cerca ha estado, pidiendo a la Mina que lo espere, pues la alcanzará pronto. El tiempo pasa, y Mina en una práctica de tiro queda impactada, al ver cómo destruyó varios edificios, disculpándose pues no sabe qué pasó. Debido a esto le hacen algunas pruebas, que indican que es extraordinaria usando armas de fuego. Isao al oír esto, piensa que Mina es una singularidad, que cambiará la forma de acabar con los Kaius. Tiempo después, Mina está frente a un enorme Kaiu, preguntando si debe dispararle a esa cosa. Su líder le dice que sí, y debe usar la potencia para la que ha entrenado, pues así las bajas serán mucho menores. Al oír esto, entra en pánico, pues ya hay demasiadas bajas, aterrándose al pensar qué pasará si su poder no es suficiente, y qué será del sacrificio de todos, si acaso será en vano. Mina recuerda cómo Kafka le dijo que estaría a su lado, pero al voltear solo ve un lugar vacío. Sin tener más dudas dispara, saliendo un potente disparo, mientras piensa que Kafka es un mentiroso. En el presente, le informan que el Kaiu está llegando a la posición, a lo que ella piensa, después de todo este tiempo aún sigo teniendo miedo. Mis compañeros luchan por sobrevivir, los ciudadanos soportan todo este terror, así que no puedo fallar, no puedo permitir que sus esfuerzos sean en vano. De la sala de control, le informan que han llegado a la zona de eliminación, y detectaron un patrón en la teletransportación del Kaiu, necesitando recargar energía en su núcleo por dos segundos, después de teletransportarse, y no se moverá en ese tiempo. Mina entiende y desata todo su poder liberado, pensando que no va a fallar. Sin embargo, el Kaiu se da cuenta de esto, para un potente rayo a donde está, pero esta con la ayuda de su amigo tigre, logra esquivar el ataque, y está lista para atacar. Terminamos con ella disparando, saliendo de su arma un potente disparo, el cual viaja a toda velocidad hacia Kaiu. La estrategia funciona, pues el Kaiu no puede moverse, y está totalmente desprotegido, recibiendo un disparo directo, el cual le vuela gran parte de su cuerpo. Pues bien chicos, hasta aquí llegamos al día de hoy. De momento, esta historia entrará en pausa, ya que alcanzamos la actualidad del manga. Aún así, denle todo su amor a este video, y déjenme saber en los comentarios si quieren que continúe narrando la historia de Kaiu número 8. Por último, un saludote para Manuel-Gamer, Bismar.ego.lv84 y Fran Rodríguez Sofacundo, muchas gracias por todo el apoyo. En fin, sin más, espero que les haya gustado, y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También, síguenme en Twitter, Facebook e Instagram, les dejo los ninches en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Plachan fuera! ¡Gracias!